Eso no estaba absolutamente en mis planes, porque yo me estaba moviendo en Copiapó, me estaba moviendo en Serena, Coquimbo, Valiná, me estaba moviendo en la cruz, en Piyotá, de la cadera a Pará, conseguí un médico para mi operación, y resulta que me llegaba una llamada diciendo que tengo que ir al hospital de Maitú. Y cuando llego, antes de salir de la cadera le digo a nuestra madre, yo siempre le pido a María que vaya adelante de mí, abriendo una mina. María, yo no sé lo que está pasando acá, yo no sé por qué me llaman de Maitú, pero te pido que tú vayas adelante, que tú abres puertas. Cuando yo llego al hospital de Maitú, me recibió un médico y me hospitalizó en Serena. A las 3 de la mañana estaba entrando a la sala, y el primer sueño que yo tengo, esa noche del hospital, era un león enorme, con una cabeza así grande, y unas barras tremendas, que andaba buscando para devorarlo. ¿Les recuerdan algo de eso? ¿Sí? ¿Les recuerdan? Que dice, el enemigo anda como el león projiente, buscando a quien devorar. La tentación se personificaba en este proceso que yo estaba viviendo. La tentación de... ¿Cuál es la tentación más grande? Que podemos nosotros sufrir como hijos de Dios. Dejar de confiar en Dios, esa es la tentación más grande, ¿no? Ahí estamos perdidos, cuando dejamos de confiar en Dios, ahí caemos, ¿no? Pues este león projiente se manifiesta en mis sueños, el primer día de hospital, porque yo dije, ¡ay! aquí se nos viene difícil, ¿no? Quizás ahí comenzaba la prueba más grande. Tener confianza en Dios, y esperar, ¿no? Saber esperar. Bueno, pasaron 15 días del hospital, me operaron los mejores especialistas de Chile, estuve 14 días hospitalizado, y no tuve que pagar ni un peso. Esa era la séptima puerta. ¿Se dan cuenta cómo Dios se glorifica en el tiempo exacto? Y yo sufriendo porque no se abría ni la primera puerta, yo ya la primera puerta tenía mis expectativas puertas, en mi respiración, de que todavía va a resultar bien, no. Segunda puerta, tampoco. Cuarta puerta, tampoco. La quinta, tampoco. La sexta, tampoco. Y curiosamente el siete es el número de la perfección. Bueno, yo aprendí mucho en ese tiempo. Aprendí que soy, no soy paciente, a la traducción, muy impaciente. Y el Señor con esa experiencia me gustó tantas cosas. Una de las cosas más importantes es que yo tengo que confiar sin dudar en el gran amor y en la gran fidelidad de Dios para mi vida. Acá hay unos textos que yo escribí, que le pedí anoche al Señor que me mostrara. El primero de hoy está, yo no sé si trajemos un libro, ¿no? ¿Algo hay que anotar, quizás? El primero dice, en Proverbios 14, 29, dice, el que es paciente, estamos hablando de la paciencia, ¿no? Y el Señor también tiene algo que decir a nuestro corazón. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. La agresión muchas veces es también una manifestación de la impaciencia, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el hospital y me estaba dando un régimen cero, queda solamente suelo, ¿no? Y fue suelo durante tres días. Y después le dije a la nutricionista, yo vengo con seis kilos de menos, por favor, deme algo de comer, porque si no voy a desaparecer. Entonces me dan, dicen, bueno, lo vamos a subir a régimen líquido. Y estuve tres días tomando sopa. Y también me volví impaciente. Dije, pero deme algo malo, yo no puedo ir solamente de sopa. Bueno, jalea, ¿no? Ay, que vas a estar horrible. Bueno, toda la impaciencia empezó a brotar, ¿no? Y claro, nosotros no nos cuesta ser pacientes. Y a veces nos volvemos agresivos, ¿no? A veces agredimos a otros hermanos por culpa de nuestra propia impaciencia. Y también nos volvemos agresivos contra Dios, ¿no? Porque eso es una muestra de que no estamos dispuestos a aceptar su voluntad, sino que queremos hacer nuestra voluntad y que las cosas se hagan a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso yo les pedí a quienes están pasando la prueba en esta mañana, porque vamos a salir confiando en Dios y aprendiendo a utilizar nuestro discernimiento. Vamos a discernir. El Señor le está dando esta mañana la tremenda posibilidad de escuchar que en realidad uno tiene que ser paciente, uno tiene que aprender a esperar a ver el Señor. Que hay muchas puertas que estás esperando que se abran, pero quizás no son las puertas correctas. Pero cuando se abre la puerta correcta, inmediatamente decimos, ¡Oh! Esta era la puerta. No era otra. ¿No? En Romanos 12, 12, el Señor dice, ¡Alegrense en la esperanza! Esperanza viene del buen esperar. ¿No? Esperanza, esperanza. Nuestra paciencia en el sufrimiento, ¡Alegrense en la esperanza! ¡Muestren paciencia en el sufrimiento! ¡Perseveren en la oración! Porque a través de la oración nosotros podemos rogar a Dios justamente que nos renueve la paciencia. ¿No? Que Él nos ayude a esperar y a confiar de que el tiempo debe ser el tiempo perfecto. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias. 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 Y vamos a fijar nuestros ojos en ese, ojos en el Señor. Vamos a sentir cómo nos está mirando en este momento. No tenemos al fin o no aquí. Les estaba diciendo que quienes sentían que tenían un testimonio poderoso del amor de Dios en su vida, es porque todos nosotros somos especiales para Jesús. Si Él permitió que existiéramos es para que podamos llegar a sus pies y reconocerlo como dueño del Señor. A veces pensamos que no somos algo especial para Dios, pero sí lo somos. Mucho. Gracias. Gracias. ¿Qué hice para merecer tu amor? ¿Qué hice para que te fijaras en mí? Yo quiero saber que viste en mí, Jesús. ¿Qué hice para que te fijaras en mí? Yo quiero saber que viste en mí, Jesús. ¿Se han hecho salvo? No quiero ser alguien tan especial, es más que hoy en mi vida, hice todo mal. Y sigues ahí, Jesús. Y sigues ahí, sonriendo y confiando en mí. Y sigues ahí, sonriendo y confiando en mí. Y sigues ahí, sonriendo y confiando en mí, Jesús. Y sigues ahí, sonriendo y confiando en mí, Jesús. Y tú me salvo más. Y si fuera así, tú crees que puedo cambiar. Y sigues ahí, sin ti, me salvo más. Y ya que compraste con todo amor. Me rindas de ti, yo quiero brillar mi Señor Llévame hasta el fondo de tu vida, quiero verte como me ves tú Si tú fuiste mi vida, no puedo avanzar, hablabas de mí, hablabas de mí, hablabas de mí, soy yo Llévame hasta el fondo de tu vida, quiero verte como me ves tú Si moriste porque eres solo falsa, algo viste en mí, algo más de mí, Jesús ¿Qué viste en mí? En Isaías 30, 18 el Señor dice Por eso el Señor les espera, para tenerles piedad, por eso se levanta, para mostrarles compasión Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos los que en Él esperan Vamos a orar por esas personas que en este momento están pasando por una prueba Y vamos a pedirles, como miembros de una comunidad, que los fortalezcan la paciencia Y que les dé la posibilidad de que puedan ver la gloria del Señor Que ellos puedan reconocer cuál es la puerta que se tiene que abrir Que no haya desesperanza, ni impaciencia, porque lo que Dios espera Dice el Señor que el que siempre entre lágrimas cosechará con gritos de alegría, ¿verdad? Nadie dice que la prueba va a ser fácil Nadie Van a llorar Van a llorar Y van a sufrir Y se van a lamentar Pero que siempre permanezca en sus corazones La promesa de que Dios no nos va a abandonar en ningún momento ¿No? Vamos a cerrar nuestros ojitos entonces Y vamos a pedir que al Señor que está aquí presente Bendito Señor, te amo, gracias Por tu gran amor Te amo, gracias, porque somos especiales para ti, Señor Te amo, gracias, porque tú no nos crees en malo, Señor Te amo, gracias, porque No es malo, también fue la única persona de la familia que llamaste Quizás para que otro también se acerquen a ti Te doy gracias, porque soy un proyecto vivo de tu amor y de tu misericordia Te doy gracias, Señor, por esa prueba que estoy pasando en estos momentos Te doy gracias, Jesús, quizás porque no encuentro la respuesta Pero está ahí Y tú la tienes guardada para mí, Señor Dame paciencia Para esperar Dame discernimiento, Señor Para saber que Ni lo ancho, ni lo grande, ni lo profundo Me vas a dar de tu gran amor Te amo tu gracia en este momento sobre mi corazón Para creer con firmeza Que algo grande me vas a mostrar, Señor Que tú estás trabajando en mi problema, en la solución de mi problema Que hay muchas promesas Que hay muchas promesas Y que estás en las sagradas escrituras Que reafirma De que tú eres fiel Y que tú eres el todopoderoso Y que para ti no hay nada imposible De que tú eres el que tiene la última palabra, Señor Bendito sea Jesús Te doy gracias Por lo que estás haciendo, Señor Restablece, Señor Jesús Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Si vas conmigo De que te entretengo Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Y esta tormenta Tú vas a calmar Aunque a veces en los vientos Y se agiten las aguas Tú vas junto a mí En la barca Y si debo entretengo A caminar Sobre el agua Tu mano Tu mano